Pensando en las cosas hermosas Suspiro y anhelo del alma Quiero ver la diar En mi mente ahora estás como tatuaje en la piel Es tu forma de amar y tu manera de ser Y quiero volver Y quiero volver Suspiro y anhelo del alma Quiero ver la diar Eh, 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 eh A verte A verte